Aquí hay una presencia de las grandes cadenas y por eso eso es una de las fortalezas del hotel de acá, la presencia de las grandes cadenas que tiene un alcance en diferentes partes del mundo. Entonces eso hace que Perú va a ser un destino a nivel mundial, o sea es un destino donde los clientes con altas exigencias pueden venir porque aquí tenemos esos hoteles con los estándares y con una oferta que está al par de lo que ofrecen en el resto del mundo. Es bien importante por ejemplo como TripAdvisor, como el Facebook, a través de esto uno puede promocionar y los huéspedes también con respecto a su retroalimentación, su feedback, el hotel puede aprender cómo mejorar su servicio y también para ver si están cumpliendo con la necesidad del huésped.